Estoy preocupada por Bokan. ¿Y si en verdad se siente mal por lo que hizo? ¿Crees que se sienta mal? No lo sé. Es tan inocente Zongul. Devne le prestó dinero. Pensó que las joyas se las prestó la madre de Devne. ¿Y cómo pudo creerle a esa mentirosa? Yo creo que no se sintió mal en lo más mínimo. Y además de eso también... ...a Kemal lo apuñalaron por mi causa. Oye, no vayas a empezar con lo mismo. Está bien, iré a hablar con Bokan. Pero lo que le pasó a Kemal se lo merecía. Es más, se merecía eso y hasta más. Así que no tienes que sentirte culpable. Entiéndelo ya. Buenos días, cielo. Buen día. Buen día. Solo vine a decirte que mi madre... ...va a retirar la demanda. Qué alegría. Así mi madre estará con él. Déjame adivinar. Al no poderme encontrar, te sentiste muy desesperada, ¿verdad, amor? Sí, eso pensé. Sé que detrás de esa imagen de niña ruda hay una chica que ama a su novio, ¿eh? Ya no seas tan presumido. Pero tengo razón o no. Sí, tal vez tengas razón. Pero tienes que gritarlo a todo el mundo. Claro, ¿por qué no hacerlo? Ya basta, Guné. Tengo algo importante que hacer. Tengo que hablar con Gokan. Pues entonces, ¿por qué no te acompaño? De ninguna manera. Tengo que hablar con él en privado. Entonces, es tan... ...privado que no me dirás, ¿verdad? La verdad, no sé cómo decírtelo, Guné, pero debo tener mi espacio. Claro, está bien. Lo siento. Solo fui honesta, Guné. Oye, Guné. Guné. ¡Ya, Guné! Sí, ya está. Yo... ¿Aleina? ¿Estás bien? Sí. ¿Puedes acompañarme? Debo hablarte en privado. ¿Y qué será lo que me dirás? Lindo cabello. Oye, Guné. ¿Por qué te portas de esa forma, amor? Songul, si nos permites ahora, debo hablar con ella en privado, ¿sí? Perdón, Guné. Siento interrumpir. Sí, ya vete. Ahora ya tienes tu espacio. ¿Y qué me ibas a decir, Guné? Te diré... Tienes un juego de geometría muy bonito. Me gustó de verdad, Aleina. Me gustaría que me dijeras dónde lo compraste. Ah, no me digas. ¿Es lo que me ibas a decir? Por supuesto. ¿Qué más podría decirte? Pata. Eres un idiota. ¡Qué mal! Ya eres libre. Nassam va a retirar todos los cargos. Por fin se acabó, mi amor. Eso es verdad, Mesude. Por fin se dieron cuenta de su gran error. Eso ya no es importante. Lo importante es que iremos a casa. Oiga, ¿cuándo quedará libre, Kemal? ¿Hay que esperar a que se recupere? No lo sé. Esa decisión no me corresponde. Da igual. Lo importante es que ahora ya eres libre. Viene para acá. Sí, aquí viene. Meral, dime, ¿sigues molesta? Lo lamento mucho, de verdad. Está bien, no te preocupes. Te perdono. ¿Qué hago al respecto? No soy tu maldito cupido. ¿Cómo les va? ¿Saben si Gokan vino a clase? ¿Ustedes lo han visto? Defne, por favor, no lo presiones. ¿Sabes que es difícil para él pagarte todo el dinero? Sé muy bien por lo que está pasando. Somos muy cercanos. ¿Qué es lo que dices? Sabes que Semre es su novia, Defne. ¿Cómo que son muy cercanos? Búscate a otros, ¿sí? Está bien, Sungun. No importa. No me importa que use muletas. Le daré una paliza. Ya déjala. Espero que aprendas que tu frialdad no te llevará a ningún lado. ¿De qué hablas, Gunei? ¿Por qué te estás riendo? Claro, ya comprendo. ¿Quisiste hacerme lo mismo? Pues quiero decirte que fracasaste. Quizás con Aleina tengas más cosas en común, ¿no crees? ¿Por qué? ¿Te pusiste celosa? Claro que no, ¿por qué? Claro que te pusiste celosa. No me quieras engañar. Ahora, ¿tienes idea de cómo me sentí, verdad? La verdad es que no me importa. ¡No me importa! Bien, chicos, tenemos que reunirnos. ¿Y por qué esas caras? ¿Qué pasa? Tenemos un problema de infelicidad nada más. ¿De verdad? Sí, ¿por qué? Solo nos enfadamos entre nosotros. Serkan, ¿es cierto esto? De hecho, todo está en orden. Y tú eres tan lindo. Y tú eres tan lindo. Qué cursi. Son tan ridículos. Muy bien, ya no peleen. Ahora, creemos que nunca nos equivocamos. ¿No es verdad? Y es que todos juzgamos sin vernos primero. Oye, Senka. ¿Cuál es tu mayor error? Amar profundamente. Sin ser correspondido. Bueno, no es un error. ¿Tú, Devne? El mío es ser linda. Y también muy servicial, sí. Devne, eso ni tú lo crees. ¿Acaso tú le has prestado dinero a un amigo, Songun? Sí, claro. ¿Y cuánto fue lo que le prestaste? Bien, chicos, suficiente. Hagamos esto. Ya que ninguno pudo decir sus errores en voz alta como lo había planeado, entonces lo escribirán. Quiero que en una hoja escriban todos sus errores. ¿Está bien? Y cuando terminen de hacerlo, me la entregarán. Y cuando se gradúen, se las devuelvo. A ver qué tanto progresaron. Disculpe, ¿y si escribimos una carta nosotros mismos? Esa es una buena idea. Adelante. Págalo. Disculpe, ¿a qué hora encenderá la calefacción? Después de las tres. ¿Ah, sí? Claro, porque sale caro. ¿Qué pensabas que lo hacía porque no quería? Porque las chicas tienen frío, señora. Yo también siento mucho frío. Pero no me estoy quejando como ustedes. No puedo estar tirando el dinero que el gobierno nos da. Disculpe, pero las chicas se están enfermando. Y el gobierno no quiere chicas enfermas, ¿no es verdad? Es verdad, pero su prioridad es la economía. No les pasará nada, no te preocupes. Se trata solo de una ligera tos y nada más. Se les pasará. Mira a los rusos. Se duchan en agua helada todos los días. Es por eso que su piel es perfecta. Perfecta. Gracias. 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 Gracias.